Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey. Este viernes Mariano Rajoy preside la primera reunión de su nuevo Consejo de Ministros, el que nombrará esta tarde. El presidente del gobierno se reunirá con el rey y le comunicará a los elegidos para el Ejecutivo. Después hará públicos sus nombres. Entonces sabremos si Soraya Sáenz de Santa María mantendrá las mismas competencias que tiene ahora como vicepresidenta del gobierno. Rajoy dará a conocer si hay algún ministerio más que los 13 que decidió en su primer mandato, por ejemplo el de Administraciones Públicas o el de Relaciones con las Cortes. También qué hace con Economía, si crea una vicepresidencia o si Luis de Guindos continúa al frente. Otra duda es si María Dolores de Cospedal entra en el gabinete o algún otro miembro de la cúpula del PP. Los nuevos ministros prometerán o jurarán sus cargos mañana ante el rey. ¡Gracias! ¡Gracias!